Bueno, pues el PAN irrumpe con su candidato ayer. Lo que todo el mundo decía, están esperando a que salga el del PRI. Parece que sí fue así, ¿no? Los hechos lo aparentan, pues, por lo menos. Dos días después surge el Héctor López Santillana, un incorporado de última hora a la contienda. Muchas razones se han discutido, incluso en exceso en todas las columnas políticas. O sea, los vetos del Comité Nacional a los candidatos a Márquez, el veto de Márquez a Ricardo Sheffield en particular, pero también a Juan Carlos Muñoz, a los candidatos de la Loma. Surge este quinto, sexto, séptimo en discordia. Nunca ha hecho una campaña política Héctor López Santillana. Tiene muy buen perfil, es un funcionario muy eficiente, puede presumir muchos resultados que han sido de equipos de trabajo, pero que él representa o encabeza o da la cara por ellos. ¿Cómo le va a ir en campaña? Además, con el agregado de un trabuco ahí donde va Carlos Medina, Luis Ernesto Ayala, etcétera. Adriana Rodríguez Vizcarra. Apelando a la historia panista, que yo no sé si a todo el mundo le diga algo en este momento. Pero por lo pronto se ve que el PAN, por lo menos el gobernador Márquez y el dirigente Trujillo, se tomaron en serio la tarea de sorprender, de mostrar fortaleza en la decisión de arrancar bien, señal de que les impactó lo de Córdoba. O sea, el PAN no tenía su plan definido, sino que se fue modificándolo conforme a las circunstancias y al final del día le dan una respuesta a la alianza antipan con este nombramiento. Así es, digo, y lo mencionabas antes de irnos a corte, habrá que ver el lunes si el Comité Ejecutivo Nacional no sale con alguna sorpresa y rechaza la terna, así supone, según lo dicho por Márquez, que ya está todo planchado, también el CEN, y que no debe de pasar nada. El CEN no ha dicho esta boca es mía. Hablan por el CEN los guanajuatenses. La no presencia de Chéfil y de Mayra ahí es significativa. Exactamente, muy significativa y sería una tragedia, de verdad, si el CEN llega a rechazar esta propuesta del Comité Directivo Estatal, creo que ya el PAN no tendría margen de maniobra, creo que el PAN, vea por los tiempos, estaría prácticamente en la ruina, estaría como gato boca arriba peleando contra Córdoba, que por lo menos, bien que mal, ya está nombrado, pero habrá que ver qué pasa con Héctor López. Hay una cuestión, a diferencia del PRI, el PAN guanajuatense no esperó la última palabra de su Comité Ejecutivo Nacional. Aquí el proceso es al revés, en el PRI primero el consenso vino en el CEN y después tuvo que aterrizarse e imponerse a nivel estatal. Aquí prácticamente es al revés. Yo creo que dos factores empujaron al Comité Directivo Estatal de Gerardo Trujillo Flores a dar el anuncio antes de que sea formalmente avalado por el Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que el nombramiento de Córdoba y el evento que intentaron hacerlo apoteótico acá en el Hotel Hudson fue un factor, creo que es uno, porque estaban perdiendo espacio. Y el otro factor es precisamente el presionar al Comité Ejecutivo Nacional mediáticamente del acuerdo que ya tenían en el Estado. Es decir, quedar de manifiesto y eso fue muy enfático. A nivel estatal hubo un acuerdo, hubo consenso y es Héctor López Santillana. Falta que venga el proceso de la comisión permanente en el CEN. Un acuerdo que le falta una pata porque Sheffield ha dicho, ha mandado a decir en columnas que él no está totalmente convencido, que tiene un regidor, etcétera. Y de hecho lo que explicaba Trujillo era precisamente eso. Se habló con liderazgos el día de ayer, es decir, antier, se comunicó, así lo expresó ayer platicando con diferentes reporteros, se le comunicó al CEN, se le comunicó a Madero también y pues solamente se terminó por finiquitar por la mañana con los liderazgos que faltaban, en este caso Ricardo Sheffield Padilla, que fue el que finalmente llegó a las 9 de la mañana. Se especulaba por ahí una aparente reunión, pero él fue quien asistió con el CEN a Trujillo, se le comunicó y pues bueno, fue digamos como que un poco trompicada las formas, pero lo que querían era sacar el anuncio, este anuncio que vemos en pantalla, lo querían sacar a comodidad al lugar. Y el hecho de mandar incluso de manera emergente esta imagen que vemos en la parte de atrás, lo que es el aparte publicitario también, de que vamos por León, todo esto, también se hizo de manera expresa. Es decir, ¿qué es lo que indica? Pues que había que hacer el anuncio y de alguna manera presionar al CEN para hacerles notar que aquí ya había hecho consenso y que ya se había anunciado y que a echarlo para atrás, pues lo que haría era, harían ver mal el partido si echan para atrás a Héctor López-Centillana. No creo yo que venga una negativa por Héctor López-Centillana de manera tajante. Yo creo que entonces la negociación vendría, pero con la planilla. Es decir, ¿qué figuras vamos a colocar en la planilla para que acompañen a López-Centillana? No sé, no sé, no tengo claro yo que acepten de mil amores que Carlos Medina Plasencia encabece esa planilla como síndico. Que lo acepten en el CEN. Que lo acepten en el CEN. Carlos Medina Plasencia no tiene buena relación con... Exactamente. Difícil, muy, muy difícil. No tiene buena relación ni con Madero, ni con el grupo de Elisabeto Villarreal, y mucho menos con el hijo Manuel Olívar Ramírez, que bueno, él está ya un poco soslayado. Pero yo creo que ese es el problema que van a enfrentar ahora. Esta semana que va a correr es para negociar quién conforma la planilla. El domingo se plancha, al menos aquí en el Estado, y el lunes viene la hora de la verdad. Y ni siquiera hace falta que veten a Medina. O sea, basta que le saquen un poquito la lengua, que le digan no síndico, no regidor, para que él mismo diga, sabes qué, ahí se vea. Ya, no quiero ver eso. No, no, no. Son las actitudes de Carlos Medina de pronto, ¿no? Sí, yo también lo veo complicado. Este aparente triunfalismo con el que surgen ahorita todavía se puede enredar mucho. Y hay una cuestión que vale la pena dejarla ahí sobre el tapete nomás, aunque es poco probable que pase. Podría ser impugnable por quien tuviese interés jurídico en el asunto, que podría ser cualquiera de los contendientes, señaladamente Sheffield. Pero me aseguran que también podría hacerlo por algún militante de acción nacional, que se inconformara porque este no fue el método que se planteó desde un principio. Aunque también está el tema de que como el método era designación, pues lo libran. No hay nada que diga cómo se llega a la designación, si es un dedazo, si es una encuesta o algo así. Hay un trámite, que es la publicación de la convocatoria, que se hizo precisamente antes de diciembre. Y que algunos se registraron. El 1 de diciembre, ahí se tuvo que, precisamente para evitar esa posibilidad de una impugnación legal, tenían que publicar una convocatoria en los estratos de los comités municipales. Lo hicieron prácticamente sobre la hora para poder cumplir con ese requisito, pero habría que ver si eso, precisamente el hecho de la forma en cómo fue publicada la convocatoria, no se presta a alguna impugnación. Y los registros. Y los registros, así es. Lo cual sería algo, insisto, una derrota anticipada. Si un panista llega a hacerlo, ahorita ya después de que le alzaron la mano a Héctor López, después de haber proferido los discursos de unidad y demás, si, por ejemplo, si Ricardo Sheffield llega a hacer eso, prácticamente sería el mejor operador que tuviera el PRI dentro del PAN. O sea, qué mejor tener a un militante del PAN tronando granadas dentro del partido a estas alturas. Eso es muy interesante porque incluso se habla también de que antes de esta rueda de prensa de ayer, Mayra Enríquez habría ido a platicar con Lalo Trujillo y preguntarle por qué no se respetó el método, el famoso que se respete el método. Esto en clara... ¿Esto no se ha publicado? ¿Solamente se sabe así como una versión? No, hoy en la columna de asteriscos del diario AM lo señalan, y creo que es algo muy, es una señal muy clara, ¿no? De que realmente el grupo de Madero de Villarreal, pues no es que estén muy enterados, porque Mayra sabemos que ella ya tiene su lugar, Sheffield también, pero el que hayan todavía preguntado por qué no se respetó el método, es porque también le sorprende esto y esto puede repetirse a nivel nacional. Pues mira, Miguel Salim ganó una contienda interna con aparentemente toda legitimidad, quizás con un excesivo uso de recursos económicos, y eso propició que el grupo de Sheffield y de Mayra se replegaran en la campaña. Acá también podría pasar que después de un dedazo con el que no estén conformes, se replieguen en la campaña. Bueno, pero hay otro tema que quiero poner sobre el tapete. Hay una denuncia de los diputados locales del PRI en contra de Juan Manuel Oliva por el tema de los terrenos de la fallida refinería, en cuya primera línea de defensa por parte de los investigados estaría Héctor López Santillana como secretario de Desarrollo Económico. De hecho, son dos asuntos. Ese es un tema pues en manos del PRI. Habrá que ver si esos diputados del PRI, encabezados por Jorge Videgaray, ahora no deciden reactivar esto, investigar en la PGR qué está pasando. Se rumora, no hay ninguna confirmación de que Héctor López Santillana ya compareció por estos hechos ante el Ministerio Público Federal, una comparecencia muy secreta. Pero bueno, es un tema que está ahí pendiente. También es algo que va a jugar porque pues va contra el PRI. Y el PRI presentó la denuncia, a menos que ya haya una gran negociación cupular para lo cual se requeriría a Gustavo Madero. No creo que Marcas tuviera los espacios para hacerla con el gobierno federal, con Enrique Peña Nieto, el procurador Murillo Caram, para dejar congelada esa denuncia. Este es otro tema importante. Así es. Que de hecho son dos temas, es la fallida de refinería, pero también son la liberación de vía para el tren, para el ferroférico. Los dos vienen en esa, no, para el tren rápido. Para el tren rápido, perdón, sí. Entonces, ahí también se habla de irregularidades en el mismo sentido, en la compra de terrenos que no se finiquitaron, un despojo de tierras, en fin. Son cartas que juegan efectos. Lo único que los frenaría es un acuerdo nacional, un acuerdo cupular. ¿Cómo se podrá defender Héctor López Santillana? Pues finalmente con la fiscalización. Ya esto se investigó también en el Congreso del Estado, se selló. No hubo finalmente salida a esa auditoría, porque al final no se dijo, no encontramos nada. Está otro tema, que es el de señal y pastas finas, donde también se señala muy puntualmente a Héctor López Santillana. Lo que necesitarían, me imagino yo, es un desligue como el que intentó Márquez en su campaña, ahora López Santillana a nivel local, lo cual se antoja difícil, porque estamos hablando de alguien que transcurre prácticamente, ¿cuántos son? Nueve años, nueve años en el gobierno estatal, precisamente dando seguimiento a sus temas. Como secretario de Estado, pero como subsecretario más. No, claro, bueno, trabajando en la administración, sí, pero con la alta responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues tiene al menos nueve años. Desde el último año de Juan Carlos Romero Hicks, 2006. Así es, hasta 2015. 2006, y bueno, todo el tiempo que permaneció como gobernador interino. Entonces, sí se antoja mucho más difícil todavía, pero hay que ver finalmente aquí el aval que tiene y el respaldo que tiene López Santillana y por el cual llegó a esta terna y llegó a ser designado es por la designación anticipada de Miguel Márquez Márquez, ¿no? Que no deja de llamar la atención, pues su apuesta era Héctor López, perdón, Héctor Jaime Ramírez Barba, hace un viraje y recarga sus baterías con López Santillana. Yo insisto en que el gran perdedor de esta contienda es Héctor Jaime Ramírez Barba, como decías, le comentaba hace rato a Diana Preciado, porque le gana un compañero de su mismo salón que ni siquiera había participado en el concurso, ¿no? Ese es el más vulnerado por la decisión de Márquez y de Trujillo. Bueno, pero a ver, otra cosa, un poco ya para ir concluyendo, porque además hay que hacer un enlace con Denise Hernández que tiene noticias desde Sila o del caso Carla Silva. Lo que vemos es estos partidos emproblemados, o bueno, una alianza por un lado muy emproblemada para avanzar su candidatura y un partido político Acción Nacional que tratando de enfrentar el reto que le plantea Córdoba también se enrede, también complica las cosas. No lo tiene fácil, no está su equipo muy unido, ni su candidato es muy fuerte como pudieran pensarlo. Entonces, vamos a ver a dos partidos políticos que no le están ofreciendo a los ciudadanos certezas de ningún tipo. Agreguemos al PRD que quiere lanzar al diputado Guillermo Romo y vemos que los partidos siguen sumidos en su crisis. Ante el cuestionamiento de los ciudadanos surgido el año pasado y que seguramente en estos meses volverá a aparecer de que los partidos no están resolviendo los problemas, no están planteando soluciones lógicas, ni están siendo creativos, ni honestos, ni están anteponiendo el interés de los ciudadanos a sus propios intereses particulares o a los que han surgido en el ejercicio del poder, pues lo ratifican de alguna manera estas decisiones de los tres, de los varios partidos políticos que están participando por León. Sí, definitivamente los partidos con las decisiones que están tomando parece que ven la tempestad y no se incan. Retomo un poco lo que mencionaba la Coparmex, capítulo León. Importante pronunciamiento. Exactamente, que no es democrático elegir un candidato por dedazo. Ellos usaban la expresión de que pareciera que cada partido tiene un sombrero mágico que elige al candidato. ¿Por qué? Por las razones no se saben. Realmente así sucedió en el PRI, dedazo, así sucedió en el PAN. Nadie sabe las razones, nunca expusieron ante la ciudadanía o al menos ante los militantes cuál era su proyecto, cuál era el programa o el sello que iba a tener en caso de que ganen su respectiva administración. Entonces, realmente insistimos en el tema de que los partidos están llevando a cabo una... toman sus decisiones y se envuelven y trabajan en un mundo totalmente aparte o ajeno de la ciudadanía. Es importante porque lo que ellos observan prácticamente es un retroceso. Las precampañas anteriormente no existían. Los partidos que estaban antes... En el caso del PRI, era una designación directa siempre del líder, en este caso el dirigente o el gobernante. Y en los demás partidos había una ausencia de cuadros. Entonces, regularmente no había una precampana. En el caso del PAN hay algunos antecedentes, pero no era, digamos, un método poco socorrido por los partidos. Pasan los años, se establecen reglas electorales para hacer precandidaturas, para hacer contiendas internas, y resulta que al paso de los años, cuando la sociedad les manifiesta una inconformidad importante, pues se van por la vía fácil, ¿no? Vámonos por una designación y nos vamos por el más popular. Ya ni siquiera se revisa el perfil técnico, profesional de los candidatos. O si se revisan estos, se hace finalmente mediante una negociación cupular. Negociación cupular, que es la frase más importante que utilizaron la Coparmex. Por eso está muy interesante ese planteamiento. En efecto, tocan un punto central. Hasta ahora nadie conoce ni cómo le hicieron, ni qué están pensando cada uno de ellos. En el PAN, por ejemplo, nunca se dio una confrontación de ideas. No, jamás. No se sabe si de cara a la ciudadanía solamente, pero yo creo que internamente tampoco, no se reflejó en nada de ninguna manera. Bueno, no sé, vamos a ver si tenemos en la línea a Denise, ¿sí? Para que nos informe, cerramos el comentario ya de lo político-electoral, lo continuaremos conforme vayan avanzando los acontecimientos a lo largo de las semanas. Y vamos a ver qué pasó en Silao en el caso Carla Silva, donde hoy hubo una nueva audiencia. Denise, buenas tardes. Hola, Hernando, buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios. Aquí están también conmigo Javier y Fernando, te mandan saludar. Cuéntanos qué pasó. Hola, buenas tardes. El día de hoy el juez de control, José Luis Arguello Uribe, otorgó la condena condicionada a Luis Gerardo Hernández Valdenegro. Es el agresor de Carla Silva, como ya lo sabemos. Con el fallo, Hernández Valdenegro quedará en libertad tras pagar una multa de menos de 1.500 pesos, son 1.466 pesos, ¿no? Este beneficio fue otorgado al agresor como parte del procedimiento abreviado que él mismo solicitó hace algunas semanas. Y bueno, con este procedimiento hay que recordar que él admitió su culpabilidad en el caso. Luis Gerardo únicamente podría haberse hecho acreedor a estos beneficios si no contara con antecedentes penales. Si revisamos un poquito el caso hacia atrás, las audiencias pasadas, el mismo Ministerio Público mencionó que Luis Gerardo contaba con antecedentes penales. No obstante, en estas audiencias en las que estuvo presente el juez Arguello Uribe, el Ministerio Público, la Fiscalía, no hizo referencia a estos antecedentes penales, con lo que Luis Gerardo pudo hacerse acreedor a la condena condicional, con lo que queda libre, ¿no? Estamos esperando en estos momentos que su hermana, que ya la hemos visto en algunas ocasiones, esté haciendo, perdón, el pago, la entrega del pago, ¿no?, a las autoridades competentes para que Luis Gerardo quiera libre. Esto evidencia cada vez más la existencia de una negociación entre la Procuraduría o el Ministerio Público y Luis Gerardo Hernández. Así. ¿Se ha reflejado en otro tipo de hechos? No, finalmente el día de hoy, al terminar la audiencia, Luis Gerardo le ofrece una disculpa a Carla y a Adrián Catalazio, y pues esta fue aceptada, ¿no?, por las dos chicas. Muy bien, bueno, pues esto seguramente va a traer consecuencias en los próximos días. ¿No podrían acogerse al mismo beneficio los otros dos agresores? Lo que mencionó después, el día de hoy, es que esta sentencia no vincula a los otros tres sujetos que se encuentran detenidos en estos momentos. Muy bien. Entonces, habrá que esperar a sus juicios particulares. Habrá que ver lo que siguen estos juicios. Gracias, Denise. ¿Sería todo? Sí, así es. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues el primero de los agresores materiales de Carla Silva ya está libre. Y le sale barato, ¿no? Así es. Bueno, sale muy barato. Una disculpa. Dentro de lo que ya se ha concebido como una estrategia del fiscal, o de la fiscal en este caso, para tratar de involucrar al presidente municipal, ¿no? Así es. A través de Luis Gerardo como testigo. Lo que me parece muy a destacar es que empiezan a develarse estrategias de los dos órdenes de gobierno, en este caso el Estado, a través de la Procuraduría, por cómo tener o llegarse o involucrar a más personajes dentro de la investigación y dentro del proceso judicial como tal. Y por otro lado, la acusación que hacen del alcalde de Silao, Enrique Benjamín Suiz Arzola, también una acusación de parte de la hermana de Luis Gerardo, para que él prácticamente absorba, o los implicados y los detenidos absorban prácticamente toda la culpa. Es decir, vemos gobiernos que de pronto utilizan técnicas muy cuestionables para platicar. O sea, en ese juicio están litigando el gobierno del Estado contra el gobierno municipal. Prácticamente. Prácticamente. Pero bueno, si fuera por causas legales no habría ningún problema. El asunto son las formas. Y eminentemente politizado. Bueno, no es para menos la primera agresión a un periodista en Guanajuato. Así es. Quedará ahí sentado, que se quedará como presidente. No tienen claro el protocolo. Yo quisiera pensar eso, que es la inexperiencia en estos casos. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pues gracias, Javier, Fernando. Aquí estamos. Nos vemos aquí el próximo viernes y antes, bueno, ahí estaremos en Zona Franca con la información. Terminamos por esta semana las emisiones de Revista de la UNA. Seguimos y le pedimos una disculpa por eso con algunos problemas de estabilidad en la página de Zona Franca que trataremos de ir resolviendo. Estamos trabajando para ello. El ataque de que fuimos a objeto, sin duda, fue muy agresivo. Pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Lo importante es trabajar para que usted tenga la información oportunamente. Soy Arnoldo Cuellar. Le doy las gracias. Muy buenas tardes.